Se presentó un título de edunce de la colección Convergencias. La nueva propuesta editorial se trata de un libro de crónicas del periodista santiagueño Ernesto Pico. En Crónicas de Tierra y Asfalto, los lectores se encontrarán con los rostros de santiagueños ilustres, representativos, injustamente postergados, esperpénticos e hilarantes, y con un estudio sobre cómo el territorio fue recogido por contadores de historias reales, desde Pablo Lascano y Orestes de Ilulo hasta Julio Calleras y Ramón Carrillo. Tras 28 horas cogidas de competición, finalizó el Jalí Latinoamericano. El primer premio en el rubro de innovación fue para el equipo Proyecto SOS con el desafío Aquí Estoy, y el primer premio en el rubro de impacto social fue para el equipo Impacto Innovador con el desafío Autismo e Inclusión Digital. La problemática era sobre derrumbes en casos de sismo y tsunamis, o sea, en realidad entre las catástrofes naturales. Nosotros propusimos a través de drones y con equipos electrónicos, tratar de brindar una rápida solución para poder salvar la mayor vida de las personas que se encuentren ante este siniestro. Primero que nada, quiero aclarar que ha sido como, para elegir el desafío, digamos, teníamos en cuenta que iba a ser algo muy, por así decirlo, problemático para nosotros, porque nosotros somos de ingeniería la mayoría y no teníamos ninguna idea de lo que es el autismo, digamos. Pero, sin embargo, decidimos ir por ese lado porque sabíamos que iba a valer la pena si logramos encontrar una solución, aunque sea básica, pero para empezar, digamos, iba a valer la pena. Y también queríamos demostrar en el sentido de que con la ciencia y la tecnología también podemos lograr la inclusión. Tres alumnos de la carrera de licenciatura en sistemas de información de las facultades actas de la UNCE resultaron ganadores del noveno torneo argentino de programación, la instancia nacional de competencia. En este marco, los jóvenes conformaron un club de programadores de la provincia. El Club de Programación Competitiva de la UNCE se origina a partir de la experiencia de haber participado en el octavo torneo argentino de programación TAP en el año 2018. A partir de ese momento surge la necesidad de un grupo de docentes, becarios y alumnos pertenecientes a las carreras de informática, como son la licenciatura en sistemas de información, profesorado en informática, licenciatura en matemática, programador universitario, surge la necesidad de crear un espacio donde los alumnos puedan desarrollar las competencias y habilidades que se requieren para la programación en computadoras. Y brindarles a ellos un espacio donde puedan participar, reflexionar, discutir los distintos tipos de problemas que son necesarios tanto para la programación, en lo que es el pensamiento computacional y el algoritmo. Y mi propuesta es invitar a los chicos que tengan al menos un poquito de interés por la resolución de problemas, que les guste pensar y jugar con rompecabezas. Es muy buena oportunidad para crecer, para aprender muchísimo. Entre todos nos ayudamos, no es un ambiente donde alguien nos dice qué es lo que tenemos que estudiar, sino que cada uno hace hincapié en lo que más le gusta. Y en base a eso también armamos los equipos para que sea algo balanceado, que haya coherencia en la forma en la que trabajamos, que haya mucha sinergia. Y hay muchísimas oportunidades en el campo laboral porque no es una modalidad nueva esto. Se vienen haciendo competencias de hace mucho. El ICPC, que es el International College of Programming Contest, o competencia de programación universitaria internacional, se hace de hace décadas. Y lo bueno de esto es que muchas empresas importantes a nivel internacional, empresas de primer nivel, utilizan esto como parámetro para buscar talentos. Y lo que buscamos con esto es integrar a los chicos este tipo de competencias que los ayuda a crecer, que es una experiencia divertida, es estresante, pero es muy, muy divertida y muy gratificante. Y con mucha posibilidad de que evolucionen y crezcan. En el marco de la celebración por los 24 años de vida institucional del Programa Educativo para Adultos Mayores, se realizó un encuentro de alumnos, exalumnos, colaboradores y autoridades en el Zoom de la Obra Sociales MAUNCE. Durante la actividad, se resaltó el valor social que tiene este programa intergeneracional y un grupo de estudiantes demostró sus experiencias en el taller de neurociencias que realiza el PEAM, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. La Secretaría de Extensión Universitaria